Adivina qué, bienvenidos, ahora sí, a nuestro concurso del día, adivina qué, no quién, qué, qué, cosa, tu oportunidad para caer en la tómbola para ganarte nuestro premio del mes, que es, que es, que es, que es, que es, los airpods, el viernes se fueron, ah ya se fueron, no, no se fueron el viernes, no, no se han ido wey, se van mañana wey, se van mañana wey, pues sí, es tu oportunidad para ganarte esos grandiosos airpods second generation, en este segmento tenemos un objetivo, un objeto, un objeto, no un objetivo, tenemos un objetivo, un objeto, un objeto, un objeto, un objeto, un objeto inanimado, que debes adivinar qué es, haciéndonos preguntas, por minuto, donde te contestaremos, si, no, o irrelevante, yo siento que esto es más difícil que adivinar qué, va, se fue, la última vez que lo hicimos, pasó bien, sí, 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 vámonos, vámonos con llamada 809-338-1033, hello, hello, hey, hello, hey, hey, activo, María, sí, hey, María, nice, Nice. ¿Cómo estáis? Yo, con tráfico y moca, muy sorprendida. ¿Con qué? ¿Con moscas? Con tráfico y moca. ¡Ah, en moca y tráfico! ¡Oh, wow! Yo te he sorprendido. Yo te he sorprendido también. Ok, ah, qué bueno. Bueno, María, ¿estás lista para adivinar el objeto que tenemos aquí? Sí, Zeny, es más difícil que adivinar quién. ¡Ah, tú es! Pero dale, dale, confío en ti. Arranca el tiempo en 3, 2, 1, 1 minuto 15. ¿Qué? ¿Lo usa quién? ¿Lo usa mujer? Sí. Sí. ¿Lo usa para el cabello? No. ¿Es ropa? No. ¿Es un producto de belleza? No. ¿Es para la cocina? No. ¿Puede ser? No, 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 mentira, mentira, mentira. No me escuche. ¿Es de oficina? No. ¿Puede ser? ¿Es un producto del hogar? Sí. 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 ¿Lo usan los hombres también? Sí. ¿Así van a pasar? Es de limpieza. ¿El qué? ¿De limpieza, sí? ¿Se usa para limpieza? Sí, bueno, sí, sí. Claro, sí. Sí, 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 definitivamente. Lo que pasa es que yo sé lo que ella está pensando. Ajá, sí. ¿Se usa para el cabello? No. No, no, no. ¿Se usa para quitar el polvo? No. Ay, Dios mío. Diez segundos. Anda. Cinco. Cuatro. Ay, ay. Ay, ay, ay. Dos. Uno. Y, María, cuéntanos. Me dice aquí, María. No, pero di algo, dite algo. No, Dios mío. Confía, di algo. No sabes. Algo de limpieza que usan hombres y mujeres. Claro. Claro, está. Un pañuelo. ¿Un qué? Un pañuelo. Un pañuelo. No. No, gracias por llamar. Ay, no. 809-338-333 es el número para llamar. Pañuelo. Para adivinar el qué objeto tenemos. A ver. Ya, ahora sí está bien avanzado esto. Un minuto. Sí, sí, sí. Un minuto. Aló. Aló. Salud, ¿cómo estás? Bien, Yama, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Yo soy un sofro, no sé. ¿Yama? ¿Misionada o...? ¿Qué? Sí, rilao, Alberto. Ok. Se marcó el redial. Vamos, hay que armar un redis ahora. All right, all right. Yama, ¿estás lista para adivinar el objeto que tenemos aquí? Sí. All right. Dijeron que se usa para limpiar. Ajá. Ok. ¿Se usa para llenarlo de agua? No. Ok. ¿Para limpiar el piso? No. Han habido ocasiones, pero... ¿En emergencia? No. No, 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 no. No se usa para limpiar el piso. ¿Se usa para fragar? No. Tampoco. Ok. ¿Se usa para limpiar los abanicos? No. No. All right, no. ¿Se usa para limpiar heridas también? ¿Para limpiar qué? Heridas. ¿Heridas? Sí. No, 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 señora, no. Es que si no, eso se ganaría mucho. No, 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 no. Eso no se usa para heridas, no. Se puede, pero no. No, no, pero no. Ok. ¿Vienen potes? No. No. Diez segundos. Yo me estoy aquí, vamos a adivinar, ¿no? ¿Se usa para recoger? No. Dos, uno, llama, dite algo. Yo lo he usado para recoger. Si tiene, si no, no. No lo han dicho. Es usado. Yo he usado con pato. Llama, tiene algo. No. Bueno, gracias por participar, llama. Vámonos con otra. Llama a 8-0-1-9. 3-3-8-0-3-3-3-4-5-5 segundos para adivinar el objeto. Alu, ¿con quién hablamos? Buenos días. Jorge, de este lado. Jorge. Hola, Jorge. Bueno, Jorge, va a arrancar tu tiempo. Bien, ¿y tú? Verá, a los militares los ponen a usarlo a limpiar el piso. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver si tú sabes. Vamos a arrancar tu tiempo. ¿Te gusta para allá? ¿Para la higiene bucal? No. No, tengo allá. Ya, ya. No, la tengo ahí. Pero sigue, sigue, sigue. No, me veo. Es de limpieza, lo usan hombres y mujeres. Ajá. Yeah. No es para limpieza personal. Sí. Y hace espuma cuando le echan agua. No. ¿Te gusta para el cabello? No. Oh, Dios santo. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Estamos en el espectro, ¿verdad? Pero no hay corto. Treinta segundos. Treinta segundos para este objeto. Dios mío, qué lucha de agua. Buen día. Buen día. ¿Con quién hablamos? Con Tatiana. Tatiana. Tatiana, ¿estás lista para adivinar cuál objeto es que tenemos aquí? Bueno, vamos a ver. All right. Dale para allá. Es pequeño. ¿Eh? ¿Cómo es? Es pequeño. No, es pequeño. Depende de lo que es pequeño para ti, porque hay, no sé. Irrelevante. 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 Pero... ¿Es de papel? ¿Qué? ¿Es de papel? Sí. Ok. ¿Y vienen separados en unidades? Sí. En unidades, sí, sí. Pero pueden venir juntos. Y el segundo. Pero vienen, o sea, se despegan o vienen separados. Se despegan, se despegan. Pero es signo irrelevante. Cinco segundos. Cuatro. Vamos. Tres. Dos. Uno. Tatiana. ¿Qué? Dí algo que yo sé. Yo creo que tú sabes. Papel, toalla. No, gracias. Vamos, yo con una llamada de treinta segundos, Dios mío. Yo dudé a toda mi existencia en ese momento. De verdad. ¿Qué dudé a mí? Guau, yo digo. Ocho, cero, nueve. Hello. Hello. Hey. ¿Con qué hablamos? Tienes cinco segundos. Tienes tres segundos. Guau. No, vamos a leer veinticinco. Veinticinco segundos. ¿Con quién hablamos? Con Evelyn. Evelyn. Evelyn, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Evelyn. Evelyn, nada. Veinticinco segundos. Arranca. Ok. Candela. Dijeron que para limpieza. Ajá. Eh, vienen separados juntos. Es color blanco. Sí. Es una gaza. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Qué pasa, loco? Veinte segundos. Ocho, cero, nueve. Tres, tres, ocho, cinto, tres, tres. Tres, la gente está alivinando, pero no la estás pegando. Igualmente, gracias por participar. ¡Alguien! Buenas. Buenas. ¿Con quién hablamos? Perla. Perla. Perla, tienes veinte segundos, Perla. Haz las preguntas correctas. Dale. ¿Se usa para limpiar? Sí. Sí, sí. Es un papel higiénico. ¡Ay, Dios mío! Jesús Santísimo, gracias. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, papi. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Venida la trombo, la perla, para ganarte esos AirPods Second Generation. No tranques, para que tomemos los datos ahora. Producción se encarga de ti. Y vamos con el segundo objeto. Vamos a darle, sí. Vamos a un segundo objeto. Vamos a darle, hombre. Sí, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Ok, arrancamos con un nuevo objeto, señores. 8-0-9-3-8-0-9-3-8-0-3-3. ¡Uy! El papel sanitario. Objeto paté. Vamos a ver, si la gente se atreve a llamar, arranca con un minuto treinta, la primera persona, y vamos a ir bajando sucesivamente. Tenemos un segundo objeto aquí, 8-0-9-3-3-8-0-3-3. Yo sé que estaban llamando ahora, porque ya sabíamos que se salió. Claro, claro, claro. Claro, está deliria. El valiente. Pero se puede un minuto treinta. El valiente. El valiente. Cuando yo tiré ese Storm Dog for What, todo el mundo cerró así. Yo lo vi que... ¡Fu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Haló! ¡Haló, buena! ¡Haló! ¡Ah, no se atreven! ¿Uno hacer? ¡Ah, no, pues voy entonces! Pero los que estaban llamando recién, que no se ponga así, calma, ni vencés. Tienen otro chance. Esto es otra cosa, ustedes lo saben. Ay, pero no te pongas así, calma. ¿Qué tan sencillo puede ser llegar a la conclusión de cuál es el objeto? Recuerda que solamente tienes que hacer preguntas y aquí te respondemos sí, no o irrelevante. Vamos a ver si aparece el valiente en 5, 4, 3, 2, 1, y... ¡Apareció el valiente! ¡Apareció el valiente! ¡Haló! ¡Eso! ¡Vamos, María! ¿Eh? ¡Ahora que si la traigo ahora! ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡María! ¡Ah! ¡María! ¡Sí, que se dice! 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 ¡Ok, y vamos! ¡Y no tengo los aurífonos, eh! ¡Qué oído! Bueno, pues, vamos a darle, tal vez! Bueno, dale, María! ¿Es de papel? ¡No! ¿Es plástico? ¡No! ¿Es de tela? ¡No! ¿Es un objeto de la naturaleza? ¡No! ¡No! ¡Guau! Es irrelevante también ¿Se usa en la oficina? ¡Ah, irrelevante! ¡Pero se puede usar todo! ¡Se puede usar donde sea! ¡Sí! ¡Ok! ¿Es un prenda de respiro? ¿Es un qué? ¿Una prenda de respiro? ¡No! ¡No! ¿Es una prenda de higiene personal? ¡No! ¡No! ¿Es un instrumento? ¡No! ¡Bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo voy a decir! ¿Eh? ¿Un adorno? ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Sí! ¡Sí! ¿Es un adorno de oficina? ¡No! ¡No se ve irrelevante! ¡Casi nunca! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Estoy ocupado? ¿Es de cristal? ¡No! ¡No! ¿Es de hierro? ¡No! ¡Siete! ¡Se mueve! ¡No! ¿Cómo que se mueve? ¿Se puede mover el sitio? ¡Ah! ¿Tú lo puedes mover pero no se mueve solo? ¡Ah! ¡No! ¡No se mueve solo! Bueno, se te ha acabado el tiempo, María. ¿Qué es? No, porque no importa. Bueno. ¡Dí algo! ¡Díte algo ahí! Está difícil. ¡Bledo! No, pero ella por lo menos ayudó, ayudó ahí. Bueno, se quedó este objeto para la próxima vez. Por cuestiones de tiempo, sí. Así es. ¡Anda! 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 Cuando regresemos al Sports Beat, vamos a hablar del back-to-back 36. ¿Qué está pasando con el mundo de la pelota? No te lo pierdas. Pero estamos viendo que a raíz de estas tendencias en digital, o sea, en TikTok, en redes sociales y demás, ha habido como una ola con los niños y las niñas de... De...